Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a mi canal un día más. Yo soy Nat y esto es Noctan Volando. ¿Cómo estás? Pues vuelvo con los vídeos. Espero que pueda ser lo más seguido posible dentro de mis posibilidades. Pero bueno, vamos a ver cómo va saliendo y si me voy pudiendo organizar bien para esto. Hoy comparto contigo un vídeo que llevo bastante tiempo queriendo hacer. Y es simplemente sobre mi experiencia siendo paz, siendo persona altamente sensible. Este vídeo no pretende ser lección para nada. Simplemente compartir mi experiencia a modo sobre todo de reflexión. Reflexión y si puede servir para que sea visibilizado un poco más. Que el resto de personas puedan llegar a empatizar un poco con personas que somos muy sensibles. En muchos sentidos o en todos los sentidos de la vida que se puede ser sensible. Y simplemente pues normalizarlo, visibilizarlo y eso. Y hacer ver al resto de personas pues que igual a personas como nosotros se nos puede tratar de otra manera y no con tanta crítica o con tanta dureza como normalmente veo que se tratan a personas sensibles. Así que bueno, esto es simplemente un vídeo reflexión sobre el tema. Así que espero que te guste. Antes de nada quisiera decirte que no te dejes llevar por las etiquetas. Las etiquetas de lo que sea. Porque lejos de ayudarte lo que hacen es bloquearte constantemente y limitarte. Así que no te obsesiones con una etiqueta en concreto. No somos solo una cosa, somos muchas cosas. Somos seres muy complejos que acumulamos experiencias y esto es lo que viene con nosotros en nuestro camino. Y hace lo que somos realmente. Si hablamos de un aspecto de nuestra personalidad, no estamos diciendo que seamos solo esa cosa. Sino que ese aspecto forma parte de nuestra personalidad, no nos define por completo. Es como si yo digo que soy una persona altruista y me referiría a que soy solo eso. Pero no, soy muchas más cosas. Puede ser aparte de altruista, puede ser una persona observadora, puede ser una persona tranquila, puede ser muchas cosas. Así que hoy quería hablarte de la alta sensibilidad en ese sentido. Porque a mí el conocer esta parte de mí, este rasgo de mí, me ayudó a entender muchas cosas. A comprenderme a mí misma y a perdonarme a otras muchas cosas que antes de saber esto me había criticado mucho a mí misma. Y había sido muy dura con respecto a diferentes facetas de mi vida o diferentes formas de pensar o de actuar según qué situaciones. Así que simplemente me ayudó un poco a entender y a comprender y a ser empática conmigo misma también. Y esto es algo curioso porque en esto en concreto coincidimos la mayoría de personas o casi el 100% de las personas que conozco con este rasgo de la personalidad. Y que nos ayudó a comprendernos. Le quiero dejar claro nuevamente que voy a hablar desde mi experiencia. Que no soy psicóloga aún. Como sabéis algunos pues estoy como he comentado antes estoy estudiando psicología. Pero bueno esto no tiene fin terapéutico este tipo de vídeo simplemente desde mi experiencia. Pero sí que creo conveniente dejar claros algunos aspectos en cuestión de definición. Por si a lo mejor no te suena mucho lo que es el término. Bien pues como te he comentado antes ser una persona altamente sensible se refiere a un rasgo de la personalidad. Y se cree que aproximadamente el 20% de la población tiene este rasgo. Y se refiere sobre todo a que somos personas que percibimos todo lo que hay a nuestro alrededor. Olores, ruidos, sensaciones, emociones. Todo lo sentimos mucho más o tenemos los cinco sentidos mucho más desarrollados que el resto de personas. Esto es un rasgo que ha sido estudiado con mucha profundidad. La primera persona en estudiarlo o en definirlo digamos fue Elaine Aron en los años 90. Que se interesó mucho por este tipo de personas y fue la primera que acuñó un poco este término y lo definió. Un montón de información en internet sobre este tema. De hecho los estudios realizados son de acceso libre. Así que puedes consultarlos todo lo que quieras porque son de fácil acceso. Así que si te interesa indagar sobre este tema te animo a que busques información sobre ello. En definitiva se cree que las personas altamente sensibles tienen desarrollado el sistema neurosensorial más de lo normal. Lo que sería lo normal. Entonces ¿qué sucede? ¿Qué nos sucede a las personas altamente sensibles? Lo que ocurre es que nos afecta mucho más como te he comentado un poco antes. Los ruidos, los sabores, los olores. Además nos sobrecargamos con mucha facilidad cuando hay mucha gente o mucho estímulo alrededor. Nos sobrecargamos y esto suele afectarnos en el sentido de que nos agota. El simple hecho de ir en el metro a hora punta. Aunque a todos nos pueda llevar a una imagen mental bastante estresante. Para las personas altamente sensibles este hecho puede resultar muy agotador y sumamente estresante. Si no piensa un poco en todo lo que es esa situación de mucha gente alrededor tocándose entre ellas, chocándose, hablando probablemente muy fuerte. Las luces muy intensas en el metro, mucho ruido en general, mucho ajetreo, la mezcla de olores fuertes de diferentes perfumes o del olor corporal de las personas. Todo esto puede resultar muy sobre estimulante. Entonces nos llega a agotar bastante. También las emociones tienden a ser muy intensas. Entonces es fácil que se nos tache de exageradas, de dramáticas, de demasiado sensibles. Porque esto al final seguro que lo hemos escuchado todos en alguna ocasión. Y sí, demasiado sensible puede ser. En esta frase sí que hay algo de verdad. Pero el hecho de cómo se dice el demasiado es como que tiene esta connotación negativa. Que al final es un rasgo de la personalidad como cualquier otro. Y lo que sí que hay que ver es qué podemos sacar de bueno y qué es lo negativo que debemos controlar un poco más. Y sí, no te negaré que al final son cosas, que hay cosas negativas dentro de esto. Que sí que es necesario saber, ya no controlar sino gestionar de alguna manera. Para que no te haga daño a ti misma, para que no te perjudique. Pero en realidad me gusta decir que es como un superpoder, ¿no? Porque al final si sabes entenderlo y sabes llevarlo, una alta sensibilidad bien llevada es como un don. Por ejemplo, una de las ventajas es que vemos y percibimos aspectos sutiles de las cosas de la vida que a lo mejor pueden pasar más desapercibida para el resto de personas. Sobre todo en temas relacionados con el arte. El arte de hecho es capaz de emocionarnos hasta tal punto, hasta hacernos incluso llorar. Y esto a mí me parece extraordinario. También percibimos cambios en el comportamiento de las personas que a lo mejor pueden pasar más desapercibidos. Nosotros tendemos a analizar mucho el comportamiento y los gestos y las señales de los demás. Con lo cual nos lleva a saber empatizar mejor, ¿no? A tener esta empatía de forma innata. Otra ventaja también es que esta sensibilidad nos ayuda a ser personas muy creativas. Con lo cual, pues lo que hablaba antes del arte, ¿no? En muchos aspectos del arte, pues se nos llega a dar bien por este aumento en la capacidad creativa, ¿no? También me gustaría resaltar, ahora que estoy hablando un poco de los beneficios que conlleva el ser sensible, el ser altamente sensible, y es que esto lo he visto muchas veces y es que no se trata de alardear, ¿no? De definir este rasgo, aferrarte a él y que sea como tu carta de presentación ante todo, ¿no? Alardear en general no está bien, pero es que alardear sobre estas cosas que lo he visto muchas veces. En temas de alta sensibilidad, incluso con altas capacidades, incluso con autismo. Entonces, se trata de visibilizar, está muy bien, ¿no? Lo que nos ha abierto el mundo de internet, el mundo más globalizado, las redes sociales, es que nos dan esa herramienta, esa ventana para visibilizar. Pero no alardeemos sobre un aspecto, ¿no? De nuestro, porque no queda bien, simplemente no queda bien. Y no es bonito, no es positivo, no nos ayuda. Así que hay una línea muy fina, ¿no? Entre lo que es visibilizar y tender al alardeo, ¿no? En una línea muy fina, pero sí que es bueno dejar esta frontera, ¿no? Este límite claro. Y es que al final, como he comentado antes, no nos ayuda, no es positivo. Porque al final, el que te defina una sola etiqueta, no te ayuda, te limita, te estás autolimitando. Entonces, no te está ayudando a seguir avanzando. Yo creo que en la vida hay que evolucionar y hay que seguir avanzando. Y lo bonito de la diversidad, de que somos muchas cosas, no solo una. Y volviendo un poco a lo que es el término de ser una persona altamente sensible. Y yo te explico que la primera vez que lo escuché fue a los 18 años, en mi primer año de universidad, cuando me estaba sacando la otra carrera. Y fue una psicóloga con la que estuve haciendo varias sesiones de terapia. Y me comentó, no sé, vería algo, ¿no? Lógicamente está acostumbrada a tratar con personas. Y me sugirió el hacer el test. Y ahí fue donde me familiaricé un poco con lo que es el término. Y ahí empecé un poco, pues como te he comentado antes, a entender muchas cosas de mí. Y eso, la verdad es que fue bastante aliviante. Y te digo, bastante aliviante, porque yo en aquel entonces, era una persona con muchas inseguridades. Inseguridades que realmente me limitaban, sobre todo en entornos sociales. Además, mi vida estaba cambiando mucho para aquel entonces, porque me fui a vivir sola. Hubo un cambio bastante grande en mi vida, ¿no? Empecé a conocer gente nueva. Ya sabes, cuando cambias de lugar de residencia, de entorno social, pues entonces con una persona que es más bien insegura, introvertida. Con un poquito de inseguridad en los entornos sociales nuevos, pues todo esto se me complicó bastante. Si todo esto lo sumamos a una baja autoestima y a otros aspectos de mi personalidad que me retraían bastante, ¿no? Por lo que me criticaba yo a mí misma bastante, pues era un momento complicado. Así que saber esto me ayudó para comprender muchas cosas. Si eres una persona altamente sensible, seguramente que muchas de estas situaciones te van a sonar. Y es que no es de extrañar, ¿no? Que desarrollemos ciertas inseguridades cuando al final nuestro entorno, a lo largo de nuestra vida, nos ha estado criticando muchos de estos comportamientos, ¿no? Porque, por ejemplo, el hecho de llorar por casi cualquier cosa, por necesitar estar sola, a lo mejor más de lo normal, porque necesitamos esos momentos de regulación, ¿no? Por ejemplo, el necesitar expresar las emociones de alguna forma, como la escritura, la pintura, algún tipo de arte. Al final son situaciones que quizá el resto de personas no saben encajar y lo están percibiendo como algo negativo, como que te pasa algo malo. Entonces, lejos de ayudar, hay veces que la crítica se impone y esto al final, pues, claro, es un peso que va sucediendo y que se va imponiendo encima, ¿no? Y a lo largo de los años, pues, al final hace un poco de mella. De hecho, recuerdo en mi infancia situaciones bastante dolorosas en las que se reían de mí por el simple hecho de sonrojarme ante alguna situación o por no actuar como el resto de niños en alguna fiesta infantil y son cosas que si recuerdo tanto es porque en ese momento me hicieron daño. Y es que no te haces una idea de lo tremendamente difícil que es ser una niña altamente sensible en una sociedad, un entorno social que no está preparado para eso. Y no lo juzgo. Simplemente se trata de la información disponible en ese momento, ¿no? Y no, no me atrevería a juzgarlo, ¿no? Pero es bueno que avancemos en esto porque yo no hablo solo de la infancia, sino que después la adolescencia tampoco es nada fácil, ¿no? Siendo así. La adolescencia, siendo una persona altamente sensible, puede ser todo un deporte de riesgo cuando no tienes sostén en ese sentido. Por eso para mí el conocer y el reconocerme como persona altamente sensible fue como quitarme una mochila de 40 kilos de encima que había llevado toda mi vida de abrazar a esa niña que fui, ¿no? Que no fue a lo mejor del todo comprendida aunque pueda resultar como muy tópico, ¿no? Pero realmente así es como lo sentí, ¿no? Y así es como lo percibí. Y fue como abrazarle, como pedirme perdón a mí misma por haberme criticado también, ¿no? En muchas situaciones, el no saberme comprender yo a mí misma. Fue un poco como sanar esas heridas de la adolescencia y darme un abrazo. Y en ese momento es cuando ya aprendí a comprenderme y a respetarme y a hablarme de una forma más amable. A partir de ese momento fue cuando empecé a entender mis emociones, a comprenderlas, a darles un lugar en vez de ignorarlas o silenciarlas. Saber que no tenía un trastorno, porque esto realmente me lo llegué a plantear muchas veces, tanto a lo largo de mi niñez como a lo largo de la adolescencia. Saber que no existía este trastorno, ¿no? Simplemente pues que era una persona que sentía las cosas de manera más intensa. Fue como un antes y un después de mi vida. Pero además, aparte de comprenderme, también fue una herramienta muy necesaria para detectar qué aspectos en mi vida sí que tenía que trabajar. Porque sí que me estaban limitando. Entonces fue también una forma como de trabajo interior, de ayudarme a desarrollarme y a trabajar esos aspectos de mi vida que sí que me bloqueaban. De hecho, el trabajo interior debería ser como algo constante, ¿no? En la vida. Es una forma como de seguir avanzando, ¿no? Y por qué no seguir mejorando, ¿no? No negaré que parte de mi alta sensibilidad es ser introvertida. Aunque esto no siempre es así. La mayoría de personas sí que es verdad que lo más normal es encontrarse con PAs introvertidas, pero también las hay extravertidas. Pero bueno, en mi caso no. En mi caso es ser introvertida. Y quizá es una faceta menos cómoda por aceptación social que tiene, ¿no? Ser introvertida. Entonces ahí tengo un vídeo por mi canal hablando de esto si te interesa. Pero bueno, ahí es un poco donde pongo un poco el foco para trabajar mejor y hacer que esto no me limite. Simplemente pues es una parte de mí que intento que me limite lo menos posible y ya está. Así que a lo largo de estos años he intentado desarrollar más lo que sí creía que era positivo en mí. Poner foco y trabajar más esos aspectos que me limitaban más. Y aunque he aprendido mucho a fluir con las cosas, soy muy consciente de que me queda mucho trabajo por delante y un camino que recorrer muy largo. Y que se trata de ir mejorando. Así que para finalizar este vídeo decirte que si en algún momento te has visto reflejada en mis palabras, en alguna situación, te mando un abrazo muy fuerte. Y ojalá puedas abrazar a esa niña interior, sanar tus heridas si es que no las has sanado ya y perdonar la incomprensión que hayas podido recibir. Pero siempre desde el amor, nunca solo desde el reproche. Porque al final no sabemos en qué contexto se han dado las cosas en otras personas. Simplemente recuerda que no todo el mundo tuvo acceso a la misma información que tenemos hoy. Así que espero que, bueno, que si te has visto reflejada, pues lo he dicho, te mando un abrazo muy fuerte. Ojalá que el resto de personas pues empiecen a empatizar también, ¿no? O empiecen a valorar esta diversidad de carácteres, de rasgos de la personalidad que pueden haber. Que esto pues al final nos enriquece, ¿no? No ser todos iguales. Y ojalá pues se quite ese estigma, ¿no? De las personas que sienten demasiado. Y nos ayuden pues un poco pues a formar parte de esta sociedad, ¿no? Porque al final formamos parte de ella. Así que muchas gracias por estar ahí. Espero que te haya gustado el vídeo. Si no me sigues aún, sí que te voy a pedir por favor que te suscribas. Si me quieres comentar algo, pues estaré encantada de verte y responderte. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo muy fuerte.